hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo acá en mi canal los invito a que se suscriban si no se suscrito que compartan y comenten besitos para todos saluditos muchas bendiciones de todo corazón gracias por todo su apoyo se los agradezco mucho así es de que bueno para los que no les gusta verme así como soy como yo soy realmente pues déjenme decirles que les doy una mala noticia porque siempre voy a ser así como siempre he sido así y soporte el motivo de este vídeo es bueno si querían que yo les puse la atención a esta gente aquí voy les voy a dar un poquito de su atención que se merece el día de ayer me dijeron a mí andaba una foto ahí rondando de que yo salía en un vídeo en el vídeo de los masajes de los pies exactamente que salía en un vídeo hay que si no me daba vergüenza que estaba enseñando que estaba así como abierta que estaba enseñando este mi parte miren en ningún momento yo salgo enseñando mi parte salga enseñando la licra y también el boxe esto lo que se me ve no se me ve absolutamente nada más o sea no le hallo imagino solo imagínese y así hubiera sido solo con un calzón o con boxe un diocuarte si me han sentido más afectados todavía es que si me da risa bueno verdad como les iba a diciembre es que nunca tiene que faltar el pelo en la sopa así es de que a mí me da risa porque realmente esas personas no le mandan el mensaje a uno directamente con la foto para decirle las cosas a uno sino que se las mandan a otras personas que incluyen a mi familia me da una gran risa porque ellos se hacen son más ignorantes ellos que las personas que están a mi alrededor porque ellos ya saben lo que yo hago la clase de contenidos es algo normal pero para ello no es normal porque les afecta bastante se sienten bien afectados realmente es lo que muestra que les afecta bastante les duele el progreso ajeno o no sé no tienen nada que hacer creen quieren llamar la atención y vaya realmente yo me he visto de esa manera siempre me vestí arriesgotado de la parte de abajo a veces con short con falda con pantalón casi no no me pongo muy seguido porque no me gusta pero a veces la gente trata de de llamar la atención siempre han sido así ni modo así es que a ti te duela lo que yo hago no es mi problema pero al igual si te afecta o quieres platicar o decirme algo mandamelo a decir a mí yo tengo facebook tengo instagram tengo whatsapp allí he dado mi número de whatsapp porque te puedes comunicar conmigo y decírmelo personalmente a mí que no anden metiendo a nadie más de la familia que no metan a nadie más porque ellos ya saben o sea qué necesidad tienen de andar le mandando cosas así es algo ridículo realmente desde que cuando tengas de decirme algo decímelo a mí personalmente yo te podría contestar o tomar pues de decirte que está bien ahí cada quien como les dije es libre de opinar pero realmente cuando quieran decirme algo dígamelo a mí dígamelo a mí y cómo tienen valor de andar dice hay decirle a tal a tal julana que no suba estos vídeos que esto con otro porque no me lo dice dígamelo a mí no manden a decir con nadie dígamelo a mí tengan el valor de decírmelo a mí que yo aquí estoy y al igual darle gracias a todos los que me apoyan de todo corazón gracias gracias a los que comentan ahí verdad comentarios bien bonitos bien positivos ni modo hay que seguir para adelante sea como sea a mí la crítica no me afecta en en absolutamente nada porque uno haga lo que haga siempre la gente lo va a criticar por una por otra cosa por esto por lo otro porque la gente o sea siempre va a tener es de espinita y que siente hay que como que se sienten afectadas porque la demás persona les va bien y a mí me da reja yo no yo al contrario mucho me siento feliz de la vida mira ya viste a tal julana sea como sea se está rebuscando ahí déjala que haga lo que quiera y ya sabe lo que hace y ella es mayor de edad ya éste ya tengo pareja ya mi esposo sabe lo que yo hago es algo la verdad que que yo lo veo normal al igual que otras personas ahorita que estoy mencionando a mi pareja que le dicen o le mandan a decir también no le dicen realmente a él es que si da risa le mandan a decir hay que que lástima que pongas a tu mujer a exhibirla así que tengas que exhibirla solo por querer tratar de ganar suscriptores tratar de ganar vistas que realmente hay que porque haces esto que haces aquí que se haría o lo miran para afuera no miran para adentro miren yo yo bueno yo de mi parte antes de criticar a otra persona me voy a poner a pensar analizar mi familia está bien tal julana está bien porque yo solo miro para afuera pero para adentro no miramos no sabemos si tu prima tu tía tu hermana haga lo mismo pero como ustedes se creen real realmente se creen santos o no se sabe como como se crean de verdad porque yo de mi parte yo de mi parte mi vecina puede ser la que se puede estar tomando fotos enseñando las nalgas la chicha lo que sea a mí que me importa que haga con su vida lo que quiera a mí en qué me afecta a mí nada no me afecta en nada y con criticar que hoy que voy a hacer yo en qué la voy a afectar a ella en nada tampoco lo que dar yo realmente de ridícula por andar hablando y no me afecta es que no me afecta en nada no me está haciendo nada a mí no me está tocando no no me está molestando a mí que haga ella lo que ella quiera total es su cuerpo ella sabe lo que hace unos vídeos normal normalmente vaya yo he salido uy y esto que no salgo en bikini ya me imagino yo saliera en bikini yo guardo solo con brasil y con castón bañándome fuera peor todavía ya me imagino son son barba ha salido bañándome así pero cuando voy a ir al al cuco que es algo normal presente que no lo ve normal pero bueno hay que dejar ya esa conversación querían un poquito de atención a que se los di en este vídeo realmente está expresado para ustedes y para todos los que me siguen me apoyan gracias grandemente de todo corazón se les agradece mucho ya gracias a ustedes ya somos 29 mil suscriptores no es una persona que está suscrita gracias yo me siento feliz contenta y siempre vamos a seguir para adelante acuérdense acuérdense uy perdón que siempre va a haber gente que va a criticar aunque usted haga su trabajo positivo lo haga negativo siempre sea como sea la tiene que ver como les quiero decir el pelo que faltaba en la sopa que siempre tienen que estar ahí criticando pero total la crítica que no le tome no le tome importancia realmente es un consejo que les voy a dar a ustedes dejen que hablen que critiquen lo que quieran total a mí no me afecta que estoy estoy bien no me han tocado nada y ya sólo simplemente cuando quieran decir algo díganmelo a mí así es que bueno para los que no les gusta verme así como soy como yo soy realmente pues déjenme decirles que les doy una mala noticia porque siempre voy a ser así como soy siempre he sido así ni modo y soporte así me he visto yo como cualquiera esta es pintura miren ven que le cayó ayer a la falda porque estábamos pintando un cuadro y le cayó pintura ayer a la falda pero bueno no le tomen importancia a eso y miren permítanme no sé si se recuerdan del cuadro que yo había estado pintando la otra vez que les dije que confiaran en el proceso miren así va ahorita ya él todavía hace falta pero miren este el fondo que yo le estaba haciendo la vez pasada el cuadro pero así va va a quedar bien perrísimo por cierto perrísimo y soporta y miren este otro miren vean que son de unos anime ya después pintado se van a ver bien chivo y gente recordarles también para la gente que siempre los apoyan los están apoyando de todo corazón pues que tenemos cuadros de venta también a ustedes si están interesados de comprar tal vez algún cuadro hacemos de diferente miren este que bonito están interesados de mandar hacer o querer comprar un cuadro sólo mande mi mensaje a mí en whatsapp y yo se lo voy a estar leyendo ahí y díganme de qué clase o qué tamaño de cuadro quieren qué clase de figura qué clase de anime o quieren alguna foto también así pintada se puede gracias por el apoyo grandemente a todos ustedes besitos saluditos bendiciones y seguimos para adelante gente chao chao cuídense y y entonces que de hue yo Gracias.